Capítulo 30 Se manda a los gentiles de los últimos días a arrepentirse, venir a Cristo y ser contados entre los de la casa de Israel. Oíd, oh gentiles, y escuchad las palabras de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, las cuales Él me ha mandado que hable concerniente a vosotros. Pues he aquí, Él me manda a escribir diciendo, tornaos todos vosotros gentiles de vuestros caminos de maldad, y arrepentíos de vuestras obras malas, de vuestras mentiras y engaños, y de vuestras fornicaciones, y de vuestras abominaciones secretas, y vuestras idolatrías y vuestros asesinatos, y vuestras supercherías sacerdotales, y vuestras envidias, y vuestras contiendas, y de todas vuestras iniquidades y abominaciones, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre para que recibáis la remisión de vuestros pecados, y seáis llenos del Espíritu Santo, para que seáis contados entre los de mi pueblo que son de la casa de Israel.